Para bailar a mambo, para bailar a mambo Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, yo no soy marinero 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 Ay, te pido caramba Ay, te pido caramba de corazón Que se acabe la mapa Que se acabe la mapa Venga otro sol Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba Yo no soy marinero Mortisere, mortisere, mortisere